Hemos convocado a esta reunión de los 15 grandes... Sí, somos 14, pero faltó, ustedes ya saben quién, faltó uno de los 15 grandes para informarles que el mundo está en peligro. Los países del lejano oriente se han aleado y quieren apoderarse del mundo. Debemos actuar inmediatamente. Perdona, hijo, perdona, hombre, perdona. Bueno, la verdad es que yo pienso que se nos tiene encima una clase de tortazo que ni la macarena nos va a salvar. En verdad, hombre, en verdad. Hay que evitar que cualquier gilipollas encienda la mecha y se venga encima la Tercera Guerra Mundial. Eso sería desastroso, coño. Hay que utilizar el caletre. Hay que utilizar la estrategia militar. Es que la cuestión es que en una guerra como se escupren... No, 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 por favor, acuérdense de la comprensión de... Maldita sea. Tenemos que salvaguardar la paz del mundo. Mira, mi sangre, que es lo tuyo. Tenemos que pensar en algo mejor, mi hermano. En una cosa que de verdad, de verdad sí sirve. Tú me conoces, Azulquita, tú sabes bien. A lo que me refiero, mi hermano, tú sabes que es que militarmente, si nos enfrentamos, perdemos la guerra, chicos. Tú sabes. Y viene la guagua y te parten dos. Puro toleta, ya tú sabes cómo es esto. Agua y capón. Hay que ponerle, ya tú sabes, sabor. Hay que ponerle, ya tú sabes, meterle, ya tú sabes, lo que tú tengas aquí adentro, metido. Tenemos que vencer el enemigo con ambas conversionales, socio. Si no, perdemos la guerra militarmente, mi hermano. No podemos permitir una tercera guerra mundial. La humanidad desaparecería. Tenemos que actuar inmediatamente. Esto es como fútbol. Baja culo, pecho, pirra izquierda, banda derecha, llácula, duado, tostado, gerson, empieza al mío, dúo, toque, dúo, toque mío, tuyo, mío, tuyo, cabezazo. ¡Go! Muy bien. El colega tiene toda la razón. Tenemos que buscar a un comandante en jefe sumamente inteligente. Un comandante que posee la astucia, la habilidad y la inteligencia de un general Napoleón, un general Maquiatto, un general George Bush. Y más, esta guerra la tenemos que ganar sin un solo muerto. Arbanos, a México llegará Fedor Esbutión, experto estratega militar. Sugiero que sea él quien comande nuestras fuerzas militares. Él tiene un sofisticado equipo de comunicación llamado el TX-20, con el cual interceptaremos los planes orientales. Estoy seguro que con Esbutión al frente de nuestros zahárcetos, evitará el guerras. ¿Qué fue lo que dijo el chocolate? Al yaentés. Sí, él sabrá comandar nuestras fuerzas militares. ¡Chida! ¡Chida! ¡Mirad! ¡Mira, carnada! Allá hay un güey que trae la cartera de fuera ¡Chíngase la porra! ¡Chíngase la porra! ¡Carajo! ¡Ah, no, espérate, espérate! ¿Sí trae? ¿Del otro lado? ¡Ay, güey! ¡Sí traía, chida! ¡Ay, sí! Toma, chango, tu virote ¡Ponte a mano con el cucu! ¡Soy caula, hijo de mí! ¡Ay, güey! Este güey es fallujero Y no más caparatazos O sea, el japoneso o algo así Un momento ¿Aquí habla? Fedor Esputión Esputión Sé que hablo con la sede de todos grandes ¿En dónde estás? Solo quiero que sepan Que estoy en el aeropuerto No, 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 no te preocupes Mandaremos agentes especiales por ti Ay, se pone cadena amarrada Para que no lo roben Hasta güey es Porque es lo que más nos calienta, güey Ahorita vas a ver si no te bajo todo Y quiero advertir A todos No vayan a fallar a Fedor Esputión Porque Ustedes saben que yo puedo romper madres a todos ¿Ok? Yes, yes Espero colaboración Espero respeto Si no, como dicen mexicanos No mamen Vemos después Cambio y fuera Ok, see you later, bye Esputión Ay, ay, ay Su atención, por favor Iberia anuncia el arribo de su vuelo 850 Procedente de la ciudad de Sevilla, España La recepción de pasajeros será por la sala internacional C Your attention, please Iberia announces the arrival of the flight number 850 Coming from Sevilla, Spain The passenger reception will be at gate C Oh, 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 oh Una dama, sin que fuera para tanto ser payunquera, caramba Capitán Granados Favor de reportarse a la oficina de la casa de Sevilla Capitán Granados ¿No es que mamá? Es un besito, ¿no? Uy Mamá Chida, chida Vete por ella y me la traiste volada ¡Órale! Y por no saber lo que es agarrar galanes ¡Órale sí! ¡Sálse a la chingada! ¡Órale! Atención, atención Aerovías Jarochas Anuncia la salida de su vuelo 41 Chacaltianguis-Catemaco Vía Detroit Por favor Se les suplica a los señores pasajeros Abordar por atrás Somos agentes superestacionales Para nosotros es la carcullo Por favor Ya llegamos, mire ¿A dónde me trajeron en primera? ¿Dónde, dónde, dónde está mi jorra, mi chida? ¿Por qué me trajeron en... ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Una besa en la cosa tránica Anun Paltazar Tráeme un carrito para los reyes, ¿no? Doña Celia Cánchez, ¿cómo le dio a Borondongo? ¿Sí? Jesucristo superestal Juni Cáname el reo del angelito, ¿no, hijo? Señor Su maleta No, no, perdón Me, me quieren barcar Yo ni la he visto Yo no soy ratón Como su maleta, güey Es tuya No es mía Yo no soy ratero, en verdad, Dios Nunca he robado a nadie Una vez nomás Con el trinquete Y con el retache Y el monote Pero, pero fue de volar Yo, yo no he robado No se me quieren viendo así Ni le meto a nada Pues de vez en cuando un toque, pero No me quieren así Siempre aparenta ser un estúpido Pero es muy hábil Yo conozco a Fedor, Esputión Bueno, hijos de la chinapa, ¿qué traen ya? Bien, bien Sí, el general Esputión Lo estábamos esperando Mmm, ya está un joto me lleva Esputión Como usted sabe Esta es una misión especial Y usted Ha tenido el auto honor de ser escogido Para comandarla Y llevarla a cabo ¿Una misión? ¿Cuál misión? No se haga Y estamos en guerra Esputión Sí Estamos en guerra Estamos Están ustedes, güey Yo qué chingado Yo qué guanda en guerra Ni qué nada Ay, joder Puta madre Suéltame, güey Vamos Suéltame O te pongo un chingadazo No, ya sabes que soy remamón Eran más para engañar a estos güeyes No, hombre Si me dan ganas de adoptarte Y chiquito Esta madre huelta a puros chilitos curados Por tu culpa, güey Vete por mi, por mi gorra Órale ¿Por los dos? Por las dos, órale Voy Ay, cabrón Hombre Que no estarás solo Hay cinco baturas deliciosas Que vas a ver en este momento Son expertas en artes marciales Ellas te protegerán Y estarán cerca de ti en todo momento Además Su lealtad Ha sido probada en todos los demás servicios Tú les podrás nombrar como quieras Proyéctalas Ah, no, pues a esa, este Le pondría yo Pata Porque, pues, tiene buena pata Y... Y se ve que echa pato también No, pues a esa le pondría peta Porque tiene buena peta O sea, de... Del griego, de petaca O sea, de medallón ¿Me entiende? Mmm, a esa le pondría pita Pita Porque... No, hombre, qué boquita Pota Ay, mamacitas tan chulísimas, ¿eh? A ver, este... No me las quieras repetir, por favor A ver Pata Peta Pita Pota Y Lolo Puta, esa está le chula Eh, qué tal ¿Te gustaron? Este... Chinga Siempre me han de agarrar por cachondo Pero, ¿en qué cosa dice? No, nada, mi general La clave con la que ellas lo identificarán Es Brahmaputra Sumatra K-3 Brahmaputra Sumatra K-3 ¿Y? Entonces, ¿acepta usted la misión? Bueno, acepto Nada más que quiero que para esta misión Me acompañen mis diñeros El monote, el pitoytoy El rajatablas El retalles Todos mis cuates Son mis diñeros Señor ¿Qué es ser el diñeros? Hombre, diñeros Eh, diñeros, pues, eh Así se llaman Entre agentes especiales A ellos los pueden localizar En la Bondojito Los pueden localizar En la Guerrero En la Coyotera de Mina Y también en Pantitlán Y también en Pantitlán ¿Mi prestación? ¿Qué creían que íbamos a ir ahí Por una leve feria? Compadre, tiene que ser una feria grande ¿Sí o no? Sí Díganme una vez Porque les voy a decir que dejen sus chambas Son gerentes de bancos Son gerentes de la iniciativa privada agentes funcionarios de casas de bolsa, este, productores de cine, o sea, gente... chingona. Solo una cosa. En esta misión, para evitar ser víctima de un atentado, usted tendrá que estar siempre camuflajeado. ¿Camoqué? Camuflajeado. Ah, chinga. Estoy bien de estómago. ¿O qué es camuflajeado? Oh, mon cher. Vestirse de joto. ¡Ah! Vestirme de joto. No, hombre, ni más. Sáquese a la chingada. Con razón ya te veía yo algo rarito a ti, güey. La chingada, conteste en el teléfono. Soy yo, mi sangre. Azuquita. Lo único que tú tienes que hacer es, tú sabes, chingarte al enemigo, mi monina. Si no te agarra la guagua, puro tolete, mi hermano, ya tú sabes cómo es esto. Agua y carbón, mi socio, mi hienica, mi hermano, mi monina, vaya. Mi sangre. Eso es todo, amigo. Nomás me tengo que chingar al enemigo. ¿Y qué tal si el enemigo me chinga a mí, Azuquita? Va a quedar negro como tú, pues. ¿Qué importa eso? Si dentro de algunos días tú vas a ser un héroe. ¿Quién se ha muerto eso que tú te viste de maricón, mi hermano? O sea que, ¿tú ves normal que me viste yo de maricón? Es ha muerto. ¿Cómo te llamas tú, compadre? Yo me llamo Lázaro Mandinga, primo hermano de Quimbombó. El que toque el tambor. Ay, joder, ¿así te pusieron? Así me puse. Pues qué chinga te pusieron. Pero, si te llamas Lázaro, ¿no? Y que es que yo me viste de maricón. Entonces, Lázaro, levántate y anda. Pero anda, chingato, porque no me voy a vestir de joto. Porque, ni más que, que le diga a mi jefa, ¿qué? Jefa, ya me tronaron el lejote, ¿no? Ya me dieron para mis tunas. Arbano, el peligro es al que te enfrentarás. Es muy pequeño. En comparación a tus misiones anteriores. Esta misión es muy sencilla. Bueno, órale, le atoro.